A 70 años de su fundación, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica ha tenido una participación importante en la inversión de capital en el país. La industria farmacéutica es una industria que tiene muchos años de estar establecida en nuestro país. En promedio 50 años, la Cámara el año pasado cumplió 70 años de fundada y la industria no se queda atrás. Es una industria de mucha prosapia en nuestro país, donde tenemos una cantidad importante de plantas productivas. Estamos hablando de cerca del 70% de las empresas tienen una planta de producción en México. Generamos cerca de 87 mil empleos directos con inversiones muy importantes. Estamos hablando de cerca del 18% de las ventas se invierte en nuestro país. Es una industria muy fuerte, donde realmente tenemos una participación importante en el Producto Interno Bruto y en el Producto Interno Manufacturero de cerca del 7%. Es una industria muy establecida desde hace muchos años y que ha enfrentado procesos de apertura en años pasados que la han fortalecido. El director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Rafael Gual, destacó que las 200 empresas afiliadas a la Canifarma son una fuente importante en la generación de empleos del país. La industria farmacéutica en México, además de que genera esta cantidad de empleos directos, cerca de 400 mil empleos indirectos también, que es una parte muy importante, es personal calificado y altamente especializado, que no es fácil encontrar en un lugar. México tiene infraestructura, tiene recurso humano, tiene un marco regulatorio y en general legal y una estabilidad económica que permite a esas empresas ver a nuestro país como un mercado de destino para inversión y para exportar a otros países. Con información de Marisela Palacio e imágenes de Raúl Monroy. NotiMex.